Buenos días, entonces vamos a comenzar la tercera parte del curso y hoy vamos a hablar sobre las estructuras hiperfinas y algunas aplicaciones o qué informaciones pueden obtenerse de los espectros Mosbauer. Tomaremos como base las aulas que fueron dadas el miércoles y el jueves. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre los espectros de línea única, o sea, recordando un espectro de línea única es presentado en materiales no magnéticos, donde el campo hiperfino es nulo y donde no existe gradiente de campo eléctrico, o sea, no existe ni campo ni gradiente de campo eléctrico. Entonces, si nosotros tenemos una fuente monocromática, eso significa átomos radioactivos de cobalto 57 difundidos en matrices especiales cúbicas que no producen desdoblamiento de los niveles nucleares de ese cobalto. Entonces, todos los posibles elementos de los espectros son exclusivamente propios del absorvedor, del material que está siendo estudiado. Y si nosotros usamos cobalto 57, debemos recordar que debemos tener el material, fierro en el material a estudiar. Ahora, si el absorvedor también es no magnético y con un gradiente de campo eléctrico nulo, el espectro resultante es una línea única. Aquí nuevamente estamos mostrando cómo se forma ese tipo de espectro, donde existe la fuente sin desdoblamiento y el absorvedor sin desdoblamiento ninguno, pero con el efecto de desvío debido a la corrección electrónica impuesta por el desvío isomérico. Aquí nosotros tenemos el espectro experimental, un espectro obtenido por el método convencional, donde el centro de la línea está desviado por un delta y ese delta puede ser medido a través de las diferencias de energía. Bueno, recordando, entonces, excluyendo el efecto Doppler de segunda orden, ¿cierto? Ese desvío isomérico es dado por esta expresión, donde esencialmente los parámetros más importantes de ese desvío isomérico son las densidades electrónicas en el núcleo del absorvedor con relación a la fuente. Notar lo siguiente, que ese desvío isomérico depende tanto de las propiedades del absorvedor cuanto de la fuente. Entonces, no es posible hablar de un desvío isomérico, solamente del absorvedor. Es necesario hablar de ese desvío isomérico refiriéndose a la fuente en la cual es medido. O sea, los desvíos isoméricos que se pueden obtener para las diferentes fuentes van a tener valores diferentes porque la densidad electrónica de las fuentes que pueden ser usadas son diferentes, como vamos a ver enseguida. Entonces, es necesario para uniformizar informaciones de todos los grupos de investigación, para uniformizar datos, es necesario hacer una calibración del desvío isomérico antes de reportar o publicar datos del desvío isomérico. Por ejemplo, si las fuentes del isótopo particular, como Cobato 57, son dispersas en una matriz como Rodeo o Palladio, los más usados, los espectros Mosbauer obtenidos con esas fuentes tendrán valores de desvío isomérico diferentes. Eso nuevamente se debe a que la densidad electrónica en la fuente es diferente. Bueno, vamos a comparar y discutir los resultados de una muestra con relación a una muestra de referencia. Puedes pasar así. Bueno, vamos a ver aquí. Vamos a dar nombres al desvío isomérico. El desvío isomérico tiene una muestra, llamémosle Delta 1, de la muestra que está siendo medido, y de una referencia como Delta de referencia. O sea, nosotros necesitamos hacer dos medidas, una medida de la muestra y una medida de la referencia. El desvío isomérico de la muestra, considerando todos aquellos parámetros a frente, las densidades como alfa, como una constante, será proporcional a la diferencia de densidades electrónicas entre el absorvedor y la fuente, y de la referencia por igual. ¿Cierto? Entonces, cuando se hace, se calcula el desvío isomérico de la muestra relativo a la referencia, se hace la diferencia de ese desvío isomérico de la muestra con relación a la referencia que está siendo usada. ¿Cierto? Entonces, finalmente, el desvío isomérico que sería publicado con relación a la referencia usada, sería proporcionar a las densidades electrónicas, a la diferencia de densidades electrónicas del absorvedor con relación a la referencia. De esa forma, excluyese las densidades electrónicas de la fuente que fue usada. ¿Cierto? Aquí tenemos una información a más. Cuando se usan diferentes fuentes, ejemplo, cobalto 57 disperso en rhodio, cobalto 57 disperso en paladio. Los desvíos isoméricos de una muestra particular obtenidos de esta forma serán los mismos. ¿Cuándo se hace con relación a la referencia? Todos los desvíos isoméricos ahora son iguales. Independe de la fuente que está... Y vamos a confirmar eso. Aquí tenemos un ejemplo. Los valores del desvío isomérico de este compuesto, nitropruciato de fierro, es un compuesto molecular, ¿no? Donde tiene fierro, entonces la fuente radioactiva tiene que ser necesariamente cobalto 57. Entonces, estamos usando esas dos fuentes donde los núcleos radioactivos están dispersos en rhodio y paladio. Y los desvíos isoméricos experimentales están aquí. Menos 0.366 para la fuente de rhodio y menos 0.437 milímetros por segundo para la fuente de cobalto disperso en paladio. ¿Cierto? Entonces, cuando se usa... Cuando se usa el fierro alfa, que es el más usado como referencia, el desvíos isomérico de fierro alfa como referencia, en ambos casos, medidos con esas dos fuentes, el desvíos isomérico, ese material, con relación a fierro alfa, es único, es menos 0.26. ¿Cierto? Entonces, nuevamente, cuando se reportan o se publican desvíos isoméricos, debe indicarse claramente cuál es la fuente usada. ¿Cierto? ¿Cuál es la fuente? Perdón, ¿Cuál es el material de referencia usado para obtener ese valor? Bueno, aquí estoy presentando un gráfico que muestra los desvíos isoméricos de fierro 57, de varios materiales, con relación al material de referencia, fierro alfa, todos obtenidos a la misma temperatura. ¿Cierto? Aquí estaría el nitro prusciato, ¿Cierto? 0.26 milímetros por segundo, y varios materiales con las incertezas adecuadas. Aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que sería bueno mencionar. Esta medida aquí, de fierro-rodio, es, podemos decir así, es una medida que podría ser obtenida de una fuente que tiene cobalto 57 disperso en rhodio y la muestra fue fierro disperso en rhodio no radiactivo. De tal forma que este desvíos isomérico positivo fue resultado de la diferencia con relación a esa referencia. ¿Cierto? Es el mismo material, la verdad, midiendo fuente y material y muestra con las mismas características, daría desvíos isomérico de cero. ¿Cierto? Pero como necesitamos referenciar ese desvíos isomérico con relación a algún padrón, en este caso, algún material estándar, fierro-alfa, el valor en dar este valor aquí. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, si yo mido fierro-alfa con una fuente fierro-rhodio, cobalto 57 disperso en rhodio, daría menos cero.106 milímetros por segundo de desvíos isomérico. Observen lo siguiente, si una misma fuente es usada para una serie de muestras a ser estudiadas, entonces, la densidad electrónica de la fuente es una constante prácticamente, es decir, la misma fuente, eso no va a cambiar, entonces, eso significa que el desvío isomérico tiene una dependencia lineal con la densidad electrónica en el núcleo del absorvedor. Es una información bastante importante. Bueno, hay dos factores que determinan la densidad electrónica en el núcleo. Recordemos que la densidad electrónica, la única que participa en este tipo de interacción es la densidad tipo S, los electrones tipo S. Entonces, quienes modifican esa densidad electrónica necesariamente son los electrones S de orbitales bien internos del átomo Mosvau. Los electrones de valencia, aquellos que participan de los enlaces químicos en los orbitales más externos, también participan de esa variación de la densidad electrónica. No solo ellos, como también los electrones de valencia de los átomos vecinos, los negantes. Bueno, la primera contribución por estar bien lejos de las interacciones con otros átomos, ella se dice que es insensible a las alteraciones del ambiente químico en que el circuito y puede ser considerado como constante. La segunda contribución, aquellas que participan de los enlaces químicos, pueden modificar la densidad electrónica a través de dos mecanismos. es claro que un cambio directo de electrones S modifica directamente la densidad en el núcleo y un cambio indirecto de las funciones de onda de los electrones S debido a las modificaciones de electrones de valencia de orbitales P, D y F. como estos electrones participan en esa alteración de la densidad electrónica es a través de efectos de apantallamiento. Bueno, aquí veamos un ejemplo más. El paso de algún compuesto que tiene fierro 3 más implica la adición simplemente de un electrón D que ejerce el efecto de pantalla a los electrones 3 S aquellos que están luego fuera de los electrones D ¿cierto? Ese electrón D en exceso del fierro 2 más va a producir el efecto de disminuir la densidad electrónica relacionado con el orbital 3 S que el núcleo siente y eso por consiguiente va a disminuir la densidad electrónica perdón el desvío isomérico perdón aquí disminuye el desvío isomérico aumenta ¿por qué? porque eso depende de la constante que está al frente de la diferencia de densidades electrónicas el fierro 57 ese alfa aquel parámetro que depende del tamaño del radio del estado excitado del núcleo del estado fundamental es negativo o sea el radio del estado excitado del núcleo de fierro 57 es menor que el radio del estado fundamental eso hace con que ese parámetro alfa sea negativo de tal forma que un aumento de la densidad electrónica significa perdón en este caso una disminución de la densidad electrónica significa un aumento del desvío isomérico bueno aquí presento unos cálculos realizados por Watson en 1960 para un ion libre es sólo para dar un ejemplo de lo que estamos hablando para diferentes estados del fierro aquí fierro en estado basal fierro metálico probablemente aquí fierro 2 más con las con la configuración electrónica más externa y el fierro 3 más y aquí mostramos la diferencia de fierro 2 más a fierro 3 más vemos aquí las diferentes los diferentes orbitales s el 1 s con los valores correspondientes veamos sólo los fierro 2 más fierro 3 más la diferencia entre la densidad electrónica 1 s para fierro 2 más menos fierro 3 más es diferente de 0 es ligeramente no es muy grande pero es positivo o sea el fierro 2 más tiene una densidad mayor que el fierro 3 más la densidad electrónica 1 s ahora veamos el orbital 2 s aquí la situación es un tanto diferente las dos densidades son prácticamente iguales de tal forma que la diferencia me da un valor positivo bien pequeño ahora los electrones 3 s aquellos que están luego luego enseguida del orbital d ahí sucede lo contrario o sea la densidad electrónica de fierro 3 más es superior a la densidad electrónica de fierro 2 más cierto bueno 4 s esos dos átomos no tienen entonces no fue considerado el efecto total el efecto total de esas densidades electrónicas me dice que el fierro 2 más de modo total tiene una densidad electrónica menor que el fierro 3 más veamos por qué estos números por qué positivo o casi cero y por qué negativo del fierro 2 más con relación al fierro 3 más veamos lo siguiente los electrones 1 s por estar bien cerca del núcleo aquellos que están bien cerca ellos son repelidos son reflejados son repelidos en la dirección del núcleo por aquellos electrones de valencia 3d ¿cierto? lembremos que recordaremos que el efecto de los orbitales d es hacer un efecto de pantalla como ellos están ya más cerca del núcleo ellos no les gustan los electrones 1s y los expulsan los llevan más cerca al núcleo entonces la densidad 1s para el átomo de fierro que tiene menos que tiene menos d o sea si tiene menos d va a ser menor ¿cierto? entonces como tiene menos d aquí la densidad va a ser menor ¿cierto? si tiene más d va a tener más efectos de repulsión ahora en el caso de las funciones de onda 3s que es el extremo el extremo opuesto como ellas están más concentradas fuera más lejos más más lejos que d o sea están después de la camada electrónica d que va a suceder va a ser el efecto contrario ¿cierto? aquellos aquel átomo aquel ion que tenga más electrones d va a impedir que esa densidad llegue hasta el núcleo de tal forma que tenemos una inversión de densidades 3s para para participar del desvío isomérico bueno ¿y por qué este 2s es prácticamente insensible a la cantidad de electrones d los electrones de valencia porque la posición de esos electrones son prácticamente la misma se concentran en la región espacial cerca de los electrones 3d de tal forma que el efecto es muy parecido o sea esa densidad es insensible a la carga 3d bueno aquí yo muestro una tabla de de desvíos isoméricos es un gráfico representativo vamos a mencionar los 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 estados de fierro más conocidos o aquellos llamados de estados de spin mayor hay spin y low spin ¿cierto? para el fierro dos más un estado de spin mayor o sea spin S donde todos los spins para todos los cinco orbitales y el último queda invertido para cumplir la ley de el principio de exclusión de Pauli ahí tenemos que el desvíos de compuesto de fierro se encuentra en esta región 0.8 a 1.5 milímetros por segundo ¿cierto? ¿no? y yo creo que aquí es con relación al fierro alfa yo creo que sea con relación al fierro alfa ¿cierto? ahora para el fierro tres más esos valores ya son menores en el fierro tres más en el estado de mayor spin ¿cierto? y esto aquí refleja justamente lo que habíamos estado conversando ayer quien tiene mayor participa ¿cómo podríamos decir eso? ¿por qué el fierro dos más tiene mayor desvíos homérico que el fierro tres más? porque él tiene un electrón a más un electrón de a más ¿cierto? un electrón de a más que hace que el desvíos homérico aumente porque la densidad electrónica disminuye ¿cierto? bueno aquí nuevamente lo que habíamos dicho la diferencia de radios entre el estado y el estado fundamental es menor que cero eso hace que el coeficiente del desvío isomérico sea negativo y una disminución de la densidad implique un aumento del desvío isomérico ¿pasa? bueno eso aquí es un es un gráfico que yo ayer estaba revisando un libro y así encontré bien interesante y veamos que tenemos aquí tenemos la variación del desvío isomérico con relación a la diferencia de electronegatividad en una serie de compuestos de fierro con estos ¿cómo se llama esta familia? halógenos los halógenos desde yodo bromo cloro y flúor ¿cierto? aquí se ve que la diferencia de electronegatividad crece desde el yodo para el flúor ¿cierto? o sea el desvío isomérico está relacionado con la electronegatividad aquí la escala está invertida si ustedes reparan aquí crece para abajo no está disminuyendo está invertida o sea si está creciendo la densidad perdón si está creciendo el desvío isomérico cuando voy del ambiente yodo para el ambiente flúor significa que mi densidad electrónica está disminuyendo ¿cierto? densidad electrónica está disminuyendo ¿cierto? y esos electrónica son los orbitales 4S que están participando de esos enlaces químicos y ese X disminuye cuando la electronegatividad aumenta ¿cierto? y es una relación casi lineal ¿no? bueno pasemos al otro parámetro al otro tipo de interacción hiperfina que es la interacción cuadrupolar en este caso solo para recordar sucede lo siguiente que el campo hiperfino es nulo pero ahora existe un gradiente de campo eléctrico recordemos que el nivel fundamental del espín nuclear del fierro 57 es un medio y ese nivel fundamental por tener un espín nuclear abajo de uno no tiene no desdobla esa interacción no desdobla ese nivel y si el nivel excitado que tiene tres medios y ese desdobla en dos niveles como está mostrado aquí con energías simétricas con relación a la a la energía del nivel sin el desdoblamiento bueno si se hace una medida experimental las velocidades van a estar centradas los dos picos observados de esa medida van a estar centrados en posiciones simétricas con relación al cero desde que no exista efecto isomérico pero como existe efecto isomérico el centro geométrico de esas dos líneas mosbauer va a ser va a determinar el centro geométrico va a determinar el desvío isomérico en este caso por ejemplo esto aquí si no tuviese desvío isomérico el centro estaría aquí en cero pero ese desvío va a decirme cuánto de desvío isomérico tiene esa muestra el desdoblamiento cuadrupolar la diferencia energética entre esos dos niveles es simplemente la diferencia en velocidades de los dos picos y de ahí de esa diferencia de velocidades en un espectro experimental yo puedo determinar parámetros como el gradiente de campo eléctrico el parámetro de asimetría bueno entonces veamos cómo ese desdoblamiento cuadrupolar se comporta con la temperatura ayer recordemos que vimos cómo cuál es la diferencia entre los dos estados de fiero fiero 3 más y fiero 2 más aquí estamos mostrando el ejemplo para este compuesto es un compuesto complejo de fierro cierto el espectro Musbauer a diferentes temperaturas observen aquí a 16 Kelvin tenemos el dobleto el doblete cierto va aumentando la temperatura como nosotros dijimos que la diferencia entre los los dos picos nos da el desdoblamiento cuadrupolar aumenta la temperatura esos dos esos dos picos se van aproximando el desdoblamiento va va cerrándose conforme va aumentando la temperatura hasta desaparecer hasta llegar a un desdoblamiento nulo cierto cuando se hace el análisis de estos desdoblamientos cuadrupolares en función de la temperatura tenemos los puntos los cuadrados oscuros del gráfico cierto desdoblamiento en función de la temperatura siempre en unidades de milímetros por segundo unidad de velocidad aquí yo observando esos esos cuadrados sin necesidad de más nada inclusive observando esos espectros la primera cosa que viene a mi cabeza es la siguiente ah yo sé si tiene una dependencia térmica yo sé que ese fierro tiene que ser fierro dos más cierto vimos que el fierro tres más es insensible a efectos de temperatura en temperaturas regularmente usadas cierto y un detalle más es lo siguiente si yo uso el modelo que fue expuesto el día de ayer nosotros tendríamos que concluir ajustando estos estos puntos experimentales y observando la estructura cristalina del compuesto vemos que el 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 yón de fierro está centrado en este tetrágono que está centrado en ese poliedro cierto y la estructura en este caso es tetragonal y eso regresando al desdoblamiento de los niveles atómicos de orbitales 3D por el campo cristalino me dice lo siguiente que la distribución energética de esos orbitales es inversa de lo encontrado recuerden que ayer aquí yo tenía aquí abajo tenía tres niveles y aquí arriba tenía dos niveles como esta como esta una estructura tetragonal eso aquí se invierte eso es solo una inversión de los grupos orbitales EG y 2G y T2G y de aquí usando esa diferencia de energía o queriendo saber cuál es esa diferencia de energía esta es una diferencia de energía sabiendo sabiendo que yo tengo yo tengo esta estructura hago un ajuste de los dados experimentales y puedo determinar cuánto es ese ese delta muy bien aquí otro otro ejemplo bueno aquí está la fórmula que ayer habíamos discutido esta es la expresión general sea tetragonado sea octahedral que puede ser usado en los dos casos y aquí en este caso es porque coloqué este 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 compuesto el gráfico la variación del desdoblamiento cuadrupolar con relación a la temperatura de este compuesto es una espinela de cromo y la y los fierros en ese compuesto viendo la distribución de niveles de los orbitales de en el gráfico me dice rápidamente que una que los fierros se encuentran en una estructura tetragonada cierto ahora espero que los dos se encuentren en una estructura tetragonada pero por lo menos el fierro dos se encuentran este gráfico aquí cierto los dos orbitales con menor energía y los tres orbitales aquí con mayor energía cierto eso hace que un estado de mayor spin el sexto spin de fierro dos más se encuentre saltitando entre los dos niveles de menor energía usando esta expresión para analizar los puntos experimentales obtenidos de los espectros medidos podemos obtener información de la diferencia energética y vemos aquí que es la primera cosa que nosotros obtenemos del espectro Mosbauer cuando es ajustado tenemos tres doubletos tres doubletos ahí cuál es fierro dos más cuál es fierro tres más fierro dos más fácilmente muda la temperatura se cambia la temperatura y se ve que existe una variación térmica entonces esos dos son de fierro dos más y aquel que no cambió nada por información previa nosotros asociamos con el fierro tres más cierto bueno otra cosa interesante es cómo determinar el signo del gradiente de campo eléctrico cierto nosotros vimos que dependiendo de la señal el signo del gradiente de campo eléctrico los niveles tres dos debido a un desolamiento cuadrupolar el más menos tres más va a estar con energía mayor y más menos un medio va a estar con energía menor y si esto invertir si ese gradiente de campo eléctrico es menor que cero va a suceder lo contrario cierto entonces pero cómo determinar ese signo porque qué sucede cuando se realiza un espectro Mosbauer cuando se mide un espectro Mosbauer y si es una muestra policristalina donde no existe efectos de simetría nos vamos a tener dos un doubleto dos picos Mosbauer para abajo con intensidad igual y la diferencia es una diferencia que no me dice cuál es el señal del desdoblamiento cuadrupolar en el ajuste principalmente cuando se hace un ajuste de los espectros Mosbauer si yo coloco un valor positivo o un valor negativo con el módulo igual va a ajustar por igual o sea no yo no consigo determinar el signo desdoblamiento cuadrupolar a través de una medida simple entonces para determinar el signo de ese gradiente de campo eléctrico en una muestra policristalina o muestras en polvo si nosotros aplicamos campo eléctrico eso va a ayudar este es un campo eléctrico externo no tiene nada con campos eléctricos hiperfinos si damos la siguiente condición de que ese campo aplicado sea pequeño pequeño lo suficiente como para producir un desdoblamiento de esta energía uno mucho menor que el desdoblamiento cuadrupolar que significa esto que ese campo eléctrico todo campo eléctrico va a desdoblar los niveles nucleares entonces como ya tiene un desdoblamiento inicial producido por la interacción del gradiente campo eléctrico con el momento cuadrupolar entonces el campo eléctrico perdón el campo magnético va a ser va a ser considerado la energía proporcionada por ese campo magnético va a ser considerado como una perturbación del desdoblamiento cuadrupolar si consideramos eso vamos a tener lo siguiente que el nivel medio desdobla por causa del efecto Zima aquí independiente si es tres medios o más menos tres medios o un medio también desdobla y el otro nivel aquí arriba también desdobla en dos entonces tenemos seis nuevas líneas y de esas seis nuevas líneas entonces existen transiciones que cumplen con la con el principio de exclusión perdón con las regras de selección para las transiciones nucleares y esto hace que después de aplicar el campo magnético ese doblete inicial tenga cuatro transiciones prácticamente juntas y dos transiciones un tanto separadas veamos lo siguiente si estas dos líneas se encuentran en el lado de velocidades positivas decimos que el gradiente de campo eléctrico es mayor que cero y si estas dos líneas se encuentran en el lado de velocidades negativas podemos decir que el gradiente de campo eléctrico es negativo ¿cierto? aquí ustedes están viendo tres líneas pero la verdad son cuatro porque dos de ellas son casi de la misma energía entonces parece que tiene tres pero son cuatro ¿no? aquí esta es una medida para este compuesto carbonato de carbonato de fiar y ahí se concluye que el gradiente es positivo en ese compuesto bueno pasemos al tercer al tercer tipo de de espectro Mosbauer o sea ahora nosotros vamos a considerar que existe existe un campo magnético y con inicialmente con un desnodamiento cuadro nulo solo para efectos de simplicidad ahí sucede el efecto Zima existe un desnodamiento general de los dos niveles nucleares del fierro 57 en transiciones nucleares es necesario cumplir con las reglas de selección de transiciones nucleares o sea la diferencia entre dos m números cuánticos magnéticos nucleares o es cero o es más menos uno aquí está en valor absoluto y eso impone solo tres transiciones aquí observen lo siguiente que aquí yo tengo una dos tres cuatro cinco seis transiciones pero si veamos si nosotros vemos el número de niveles es posible hasta ocho transiciones está faltando aquí llevar este nivel hasta el nivel superior y este nivel hasta cuál nivel este nivel hasta también el nivel superior o sea son solo seis son ocho posibilidades que nosotros tenemos pero solo las reglas de selección permiten seis o sea esas reglas de selección que son muy importantes prohíben las transiciones de este de este nivel a este nivel y de este nivel a este nivel bueno aquí yo estoy colocando lo siguiente esto para quien quiere porque estoy colocando aquí es para quien quiere digamos así ve un espectro y quiere hacer quiere hacer su propio programa de ajuste no es difícil es solo pegar los parámetros adecuados nucleares para el isótopo que está interesado en el caso aquí Fierro 57 y comenzará a escribir su programa en lenguaje adecuado bueno estos aquí son solo nombres que estoy dando parámetros nucleares del estado fundamental relacionados con B0 aquí el campo hiperfino y parámetros nucleares del estado excitado con B1 de esa forma podemos nombrar las diferentes velocidades correspondientes a las diferentes líneas las seis líneas y colocar algunos parámetros a más y noten que la simetría del espectro es grande de diferencias de velocidades vecinas todas las diferencias de velocidades vecinas perdón B2 menos B1 mencionando aquí las líneas 1, 2, 3, 4, 5 B2 menos B1 esta diferencia es la misma que B3 menos B2 B5 menos B4 y B6 menos B5 todas esas diferencias de velocidades son iguales ese espectro Mosbauer es bastante simétrico y como siempre está presente existe un desvío isomérico a pesar de estas líneas Mosbauer ser bastante simétricas ellas no necesariamente están centradas en cero siempre existe un desvío y ese desvío puede calcularse sabiendo las velocidades como siendo el centro geométrico de las líneas B1 y B2 bueno aquí sólo para recordar si nosotros colocamos más un ingrediente en ese desdoblamiento magnético o sea aquí nosotros tenemos campo hiperfino y un desdoblamiento cuadrupolar desde que nosotros podamos considerar esa interacción cuadrupolar como una perturbación de la interacción magnética podemos tener los niveles quiero decir los valores esperados de esa Hamiltoniana cuadrupolar por esta expresión como vimos ayer porque coloque nuevamente eso aquí porque cuál es el efecto de esa interacción cuadrupolar sabemos que esa interacción cuadrupolar sólo afecta los niveles relacionados con el spin nuclear tres medios o sea cuál es el efecto final es llevar los niveles con energía más menos tres medios aumentando dándoles una energía de que más de que y llevando un poco más para abajo los niveles con más menos un medio por un de que con señal opuesta y el de que está dada por esta expresión cierto nuevamente aquí dando nombrando velocidades para las seis líneas continúa haciendo seis líneas el desdoblamiento cuadrupolar efectivo en ese espectro de seis líneas es dada por esta expresión el efecto final es el siguiente que el espectro que inicial sólo con interacción magnética que era simétrico deja de ser simétrico como está mostrado aquí gráficamente y aquí también o sea dos la línea uno y línea dos se juntan y la línea cinco y línea seis se separan desde que tenga un señal positivo el parámetro de desdoblamiento cuadrupolar o sea para un campo un gradiente de campo positivo y si ese gradiente de campo es negativo sucede lo contrario ¿cierto? estas dos líneas van a separarse y estas dos líneas van a juntarse ¿cierto? Muy bien y experimentalmente sale ese desdoblamiento cuadrupolar efectivo sólo se encuentra de las diferencias de velocidad bueno lo más importante aquí cuando la interacción cuadrupolar no puede ser o magnética no puede ser considerada como una perturbación de una de ellas ahí sucede lo contrario esos espectros Mosbauer que eran de seis líneas pueden llegar a ser de ocho líneas ahí las dos transiciones que eran prohibidas por las reglas de selección inicial ahora pasan a ser no válidas ¿cierto? porque los autoestados de ese hamiltoniano total incluye las dos interacciones mezclan estados iniciales de IEM y eso hace con que las reglas de selección sean violadas ¿cierto? ese es el mensaje más importante de esa transparencia bueno veamos así es lo siguiente vimos que el espectro de seis líneas la línea uno y seis tenía una intensidad mayor la línea dos y cinco tenía una intensidad menor y la línea tres y cuatro menor intensidad todavía ¿por qué todas ellas no tienen la misma intensidad? ¿no? porque tienen intensidad diferente la explicación está aquí la probabilidad de transición radiactiva de un estado inicial IEM para un estado final I línea I línea M línea es dado por el producto de dos parámetros importantes el primer es el cuadrado de este coeficiente de Clefsh orden ¿no se pronuncia bien? ¿cierto? que envuelve los estados el spin nuclear y los números cuánticos magnéticos esto aquí es un número que va a dar que va a multiplicar para dar una probabilidad y el segundo más importante es el factor angular ¿cierto? ese factor angular es dependiente del ángulo entre el eje de cuantización y la dirección de propagación de la radiación que vamos a llamar de TET ¿cierto? el eje de cuantización y la dirección de propagación de radiación considerando el caso específico de Fierro 57 de esta transición de tres medios a un medio para una transición magnética magnética dipolar los coeficientes angulares para las diferentes transiciones están representadas en este cuadro ¿cierto? ¿cierto? por ejemplo si fuese una transición del estado tres medios tres medios para el estado un medio un medio la dependencia angular estaría dada por tres veces uno más coseno al cuadrado de teta esta transición es prohibida por las reglas de selección o sea no tiene una dependencia angular y la probabilidad es nula igual a aquella transición aquí del otro extremo esto va a ser lo siguiente entonces consideremos el sexteto magnético ¿cierto? las intensidades de las líneas correspondientes enumeradas de uno a seis vamos a considerar la razón entre esas intensidades la intensidad de la línea uno y línea seis a la intensidad de la línea dos y a la línea cinco recordemos lo siguiente que las líneas están nombradas de izquierda para derecha uno dos tres cuatro cinco seis ¿ya? entonces las dos externas las dos del medio y las dos del centro ¿cierto? ahí considerando aquellos coeficientes angulares nos vamos a ver nos vamos estamos viendo aquí que ahí cayó que tenemos esta relación angular ¿verdad? veamos algunas situaciones campo magnético cuando el campo magnético hiperfino es perpendicular a la dirección de la radiación ¿cierto? o sea ahí en ese caso el ángulo teta es de 90 grados y las intensidades relativas en este caso substituyendo aquí vamos a tener tres cuatro y uno o sea la línea dos y cinco van a ser más intensas que las otras líneas ¿cierto? aquí en qué casos puede suceder eso ahora vamos al otro caso la misma lámina anterior donde la magnetización que es proporcional al campo magnético hiperfino es perpendicular a su plano o sea es perpendicular al plano de la película de la lámina en ese caso como la radiación está dirigida también perpendicular a la lámina el ángulo entre los dos es cero ¿cierto? y las intensidades en ese caso substituyendo en esa relación va a ser de tres cero uno uno y cero o sea las líneas dos y cinco van a desaparecer ¿cierto? en muchos casos este esta condición es bastante útil ahora cuando se trata de una muestra en polvo ahí no existe dirección preferencial ¿cierto? o cuando hablamos de una lámina desmagnetizada no existe una dirección propia para los dominios magnéticos ahí en ese caso como nosotros tenemos una isotropía general debemos considerar los valores medios de los ángulos ¿no? del seno cuadrado y coseno al cuadrado cuyos valores ya fueron calculados aquí ¿no? eso resulta en una intensidad de tres dos y uno ¿no? que es aquella que aparecía en aquellos sextetos mostrados anteriormente sí aquí veamos un ejemplo en el caso A es una lámina fina de fierro alfa cuyo campo interno es determinado a ser de treinta y tres teslas ¿cierto? aquí se cumple aquella relación de tres dos uno ¿cierto? entonces significa que esa lámina de fierro alfa no es no tiene una magnetización efectiva es un policristal ¿no? ahora cuando cuando se aplica un campo magnético perpendicular a esa lámina las líneas dos y cinco desaparece como está aquí ¿no? las líneas esta y esta desaparecieron ¿cierto? y cuando se aplica un campo magnético de noventa grados con relación a a la dirección de 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 irradiación la intensidad de la línea dos y cinco ahora es aumentada ¿cierto? bueno observaciones cuando hablamos de la intensidad de una línea debemos entender como área espectral ¿cierto? no es simplemente la altura que debe ser considerada ¿cierto? entonces la área de una lorenciana es dada por esta expresión pi sobre dos la altura del pico veces la el ancho de ese pico entonces esto es lo que representa la intensidad de una línea simplemente la altura del pico bueno nota que la relación entre uno y tres entre el pico externo y el pico más interno es de tres ¿cierto? en cualquier caso en tanto que la relación de la línea dos para tres la la del medio la intermediaria la del intermedio con la línea interna puede variar de cero a cuatro ¿cierto? dos a tres espera ahí ah sí es un material policristalino desmagnetizado a veces esa relación de dos a tres que era considerado ser dos para un material isotrópico deja de ser deja de tener un valor de dos en algunos casos sucede y es posible observar eso implicaría que existe un grado de orientación preferencial o una textura magnética en su material a veces ustedes preparan el material hacen el mejor polvo tal pasan por un cernidor para seleccionar para evitar cualquier orientación cualquier efecto de 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 orientación pero mismo así ustedes tienen como resultado una diferencia de intensidad de valor de dos eso significa que su material tiene una textura magnética o sea significa que ese material tiende a a una orientación preferencial otra observación experimentalmente el valor ideal que era de la intensidad del pico externo para el pico interno es de tres solo es observado en muestras extremamente finas que tienen un TA aquella aquella aquel espesor efectivo que habíamos mencionado en la primera clase con un valor menor que cinco tal los valores comunes que se encuentran experimentalmente no es de tres es de 2.8 no 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 es difícil satisfacer un valor igual a tres bueno veamos las intensidades para un doblete cuadrupolar entonces la interacción cuadrupolar desdobla los niveles excitados del del núcleo de fierro 57 en 2 y su posición es el más menos tres medio con energía menor o mayor que el más menos un medio depende del signo de interacción cuadrupolar efectivamente el gradiente campo eléctrico el nivel fundamental continúa siendo degenerado y las líneas las transiciones de más menos un medio a más menos un medio son llamadas de sigma esa transición es la superposición de cuatro transiciones y su intensidad es dada por la suma de los términos correspondientes aquí tenemos nuevamente la dependencia angular es la misma que con relación al sexteto magnético pasar la transición de más menos un medio a más menos tres medios que es llamada de pi es la superposición de dos transiciones eso hace que las intensidades resultantes de esas dos transiciones tengan una dependencia angular dada por esa expresión es simplemente pegar cuáles son las transiciones que estamos mencionando sumar la dependencia angular que vamos a tener esas expresiones en ese caso el ángulo t es el ángulo del eje principal del gradiente de campo eléctrico y la dirección de radiación aquí para una muestra policristalina donde no existe una dirección preferencial las intensidades son iguales son prácticamente iguales y se dice que tenemos un doblete simétrico ahora para una muestra monocristalina donde nosotros podemos escoger la dirección en la cual queremos incidir la radiación ahí si ese ángulo es de 90 grados la intensidad de la transición más o menos un medio pero más o menos un medio con relación a la llamada pi esta transición va a tener una relación de 5 para 3 o sea el pico sigma la intensidad del pico sigma va a ser mayor que la intensidad del pico pi y si el ángulo es igual a teta igual a 0 vamos a invertir las intensidades ¿cierto? en monocristales no puede en monocristales es mucho más fácil determinar a través de estas propiedades el signo del gradiente de campo eléctrico ¿cierto? está saliendo todo bueno aquí una observación puede ocurrir que mismo en muestras en forma de polvo el doblete que esperabas ser simétrico ese continúa siendo asimétrico ¿cierto? eso se debe a un efecto llamado de efecto Goldansky Karyagin Karyagin y eso es porque en algunos casos tenemos cristales con una anisotropía bastante fuerte eso quiere decir que la vibración atómica no es la misma en cualquier dirección ella tiene direcciones donde la oscilación de esos átomos es más fuerte y eso tiene un efecto en la intensidad de los de los picos de Mosbauer efectivamente en el factor F o sea como tiene una dirección preferencial de vibración el factor F no es lo mismo en cualquier dirección depende del ángulo en la cual se está incidiendo la radiación eso hace que las intensidades de esos dos picos dependan de esa anisotropía impuesta en el factor F y de una intensidades diferentes en los dos picos del doblete cuadrupolar y es muy fácil introducir textura a veces presionando su muestra o de alguna otra forma comprimiendo accidentemente se introduce textura debemos tener siempre en cuenta que a veces yo tengo picos que no son simétricos pero eso puede ser un accidente significar intrínsecos del material bueno aquí vamos a mencionar algo que yo consideré importante que ustedes sepan efectos de relajación primero hasta aquí para que sea observado un aspecto magnético un espectro Mosbauer que es necesario que la separación energética introducida por ese campo magnético sea hiperfino o sea externo sea mayor que el ancho de la línea de la línea del estado excitado es necesario porque si esa energía fuese menor que el ancho ahí no va a verse todo va a estar escondido atrás del ancho de la línea y no va a haber desdoblamiento no va a haberse externo ninguno es una condición importante que el campo magnético tiene que tener un valor adecuado para observarse las seis líneas muy bien de aquí para abajo nosotros mencionamos que materiales como fierro tres más o fierro dos más tienen momento magnético esos momentos magnéticos pueden producir un campo hiperfino allá dentro en el núcleo a través del término de contacto y los otros términos que vimos y ahí mi pregunta es la siguiente si todos esos átomos o los compuestos que tienen fierro tres más o fierro dos más tienen un spin diferente de cero porque no en todos esos compuestos se observa sexteto porque se observa doubleto o sinleto y no sexteto porque dónde está la diferencia dónde nace o sea cuál es la diferencia de un material paramagnético y un material ferromagnético en espectroscopía Mosvau entonces vamos a intentar explicar eso clásicamente el momento magnético dada por esta expresión proporcional al spin nuclear precesiona alrededor de un campo magnético representada aquí el momento magnético y él va precesionando tipo un un pion un pion en torno del campo magnético que le introduce un torque y hace precisionar para que ese spin nuclear dé una vuelta en torno de ese campo magnético existe un parámetro llamado de frecuencia del armor relacionada con ese campo magnético y dada por esa expresión entonces omega l es una frecuencia del arco es la frecuencia necesaria para que ese momento magnético dé una vuelta en torno del campo magnético entonces para que el núcleo que está en el estado excitado representado por este tiempo tiempo del la vida media media del núcleo en el estado excitado para que ese núcleo que está en el estado excitado sienta la presencia de ese campo magnético es necesario que dé por lo menos una vuelta antes del decaer al estado fundamental entonces esa es una condición expresa por esta relación o sea la frecuencia del armor tiene que ser mayor que la inversa del tiempo de vida media en el estado excitado de ese núcleo eso es necesario de esa forma nosotros garantizamos de que el núcleo sienta ese campo magnético entonces esa frecuencia del armor es un parámetro bastante importante que vamos a representar como el tiempo del armor que es la inversa de la frecuencia del armor en cuestión de tiempos bueno con esa consideración podemos preguntarnos qué sucede si el campo hiperfino varía con el tiempo qué sucede si el campo hiperfino que llega al núcleo tiene una variación con el tiempo consideremos una fluctuación aleatoria de ese campo hiperfino con un tiempo de relajación tau entonces veamos lo siguiente si ese tiempo de relajación de esa fluctuación es mayor que el tiempo del armor sucede que el núcleo va a ver efectivamente va a sentir ese campo magnético porque dio una vuelta en torno del campo magnético y ya sintió la presencia de ese campo ahora si ese tiempo es mucho menor que el tiempo el parámetro principal en Mosbauer el tiempo de medida Mosbauer entonces el núcleo verá un valor medio diferentes del campo fluctuante y o sea puede ser hasta nulo situaciones físicas que pueden ocurrir aquí vamos a claramente un puesto para magnético digamos el fierro tres más que contiene íons de fierro tres más sabemos que el íon libre tiene un spin L igual a cero spin maximizado a cinco medios con autofunciones representadas por aquel black bueno sabemos que el campo hiperfino es proporcional a la magnetización del en este caso del íon o del átomo entonces vamos a representar aquí que ese campo hiperfino es proporcional al valor medio del spin de la componente z del spin o sea ese campo hiperfino va a tener seis valores posibles dependiendo de la dirección del spin del estado en que se encuentra el spin ¿cierto? donde a es una constante de proporcionalidad tenemos tenemos seis campos hiperfinos correspondientes a las seis posibilidades del spin atómico si nosotros no aplicamos un campo externo los seis estados del íon son degenerados ¿cierto? no existe campo externo para desdoblar esos niveles entonces ese campo hiperfino como es una media de todos ellos va a ser nulo ¿cierto? y en ese caso no habrá estructura hiperfina ¿no? claro ignorando efectos de campo cristalino ahora si aplicamos un campo externo ¿no? un campo externo los estados que eran degenerados son desdoblados completamente y la población de cada nivel es determinada por la estatística de Bosma ¿cierto? ahora el núcleo verá un campo hiperfino medio dado por esta expresión ¿cierto? campo hiperfino proporcional al valor medio del espín atómico más el campo externo este aquí es importante para producir el desdoblamiento de los niveles aquí se aplica la estadística de Bosma ¿cierto? en cada uno de los niveles y considerando que la energía es dada por esta expresión ¿cierto? Bueno aquí si despreciamos el efecto de campo cristalino los niveles de energía que son dados por esta expresión anterior y resolviendo ese problemita ese problema de campo hiperfino vamos a ver que una función de brillo para la dependencia de ese campo hiperfino ¿cierto? una función de brillo que si nosotros retiramos el campo externo ese campo hiperfino aparece también ¿cierto? o sea como conclusión un sistema paramagnético no apresenta no presenta estructura hiperfina magnética excepto excepto en la presencia de un campo externo que lo magnetiza ¿ya? los tiempos característicos de iones paramagnéticos en cristales son los tiempos de relajación spin red aquí no tiene spin red T1 y spin llamado de T2 en la grande mayoría de los casos esos tiempos de relajación son mucho menores que el tiempo del árbol y se observa un espectro paramagnético o sea no existe seis líneas existe o dos líneas si existe gradiente campo eléctrico o una línea única pero no seis líneas aquí es una cosa interesante que si se tiene un material donde se puede colocar íons de fierro 3 más diluidos y principalmente en bajas temperaturas ese sistema puede presentar una estructura hiperfina magnética o sea un espectro de seis líneas esto porque la interacción spin red es muy débil en compuestos con fierro 3 más porque tiene spin orbital igual a 0 y debido a la dilución se puede disminuir la interacción spin spin de tal forma que T1 y T2 pueden aumentar y eso puede llegar a satisfacer la relación de ser comparables al tiempo del árbol y observar una estructura hiperfina magnética pero solo en temperaturas bajas bueno ahora consideremos un caso de aquí está colocado un sistema magnético concentrado donde las interacciones tipo exchange conducen el surgimiento de orden magnética de largo alcance abajo de la temperatura crítica Tc todo esto aquí quiere decir un material ferromagnético o magnéticamente ordenado en este caso podemos usar la relación para obtener el campo hiperfino usar esa misma estadística de Boltzmann donde ahora la energía la separación energética es proporcional al campo magnético a un campo magnético en este caso el campo magnético en la aproximación del campo molecular es proporcional al propio a la propia magnetización del material ¿cierto? y como resultado de esa orden magnética el campo hiperfino con la temperatura sigue una forma análoga a la variación de la magnetización quien está familiarizado con magnetización aquí tenemos un gráfico representativo de la magnetización en función de la temperatura ¿cierto? en bajas temperaturas los espines están orientados en una dirección solamente es ferromagnético y tiene un valor va aumentándose la temperatura por efectos térmicos esa magnetización va desviándose del valor máximo porque los efectos térmicos hacen los espines salir de la dirección única de orientación en bajas temperaturas hasta una temperatura llamada TC donde la energía térmica es tan grande que destruye esa orden ferromagnética y pasa a ser un paramagneto arriba de TC porque no existe más orden es un sistema desordenado tal vez eso aquí esa representación no fue muy genial ahí parece tener una orden pero aquí interprétenlo como espines apuntando en direcciones arbitrarias ¿cierto? ¿cómo eso se ve en un espectro mosbauer? aquí está representándose varios espectros correspondientes a varias etapas a varias temperaturas aquí es un sexteto bien definido que estaría representando esta región de bajas temperaturas va aumentándose la temperatura o sea vamos caminando en esta dirección va aproximándose a la transición donde los efectos térmicos son bastante grandes y ese espectro que era de un sexteto pasó a ser a una línea única arriba de TC porque aquí ya no existe más orden y el campo hiperfino que llega allá en el núcleo es bastante oscilante ¿cierto? bastante fluctuante pasa para mí otro asunto que yo pensé bastante interesante para discutir es el superparamagnetismo voy a dar una breve introducción de lo que es superparamagnetismo aplicado a Mossbauer ¿cierto? ¿cómo surge el superparamagnetismo? aquí vamos a hacer una comparación ¿tá? tenemos aquí dos sistemas una partícula grande magnética donde existen regiones magnéticas llamadas dominios magnéticos dentro de ese dominio magnético los espines están todos en paralelo y ellos apuntan y cada dominio a pesar de tener una magnetización grande y orientada en una dirección entre ellos la dirección es arbitraria esto sucede para minimizar la energía del sistema y en un estado estacionario la magnetización el valor medio de la magnetización de esta partícula multidominio isotrópica es igual a cero ¿cierto? ahora veamos el otro extremo reducimos el tamaño de cada de esta partícula a dimensiones que sean comparables con un dominio magnético dominio magnético interpretado como una región de esta aquí donde todos los espines apuntan en la misma dirección o sea sería un sistema más o menos aquí yo representé con una partícula esférica no necesariamente una esfera donde dentro de esa partícula representando una flecha es aquí todos los espines atómicos apuntan en la misma dirección esa partícula monodominio tiene un super spin que es el resultado de la suma de todos los espines atómicos que se encuentran en esa partícula normalmente una partícula de esas tiene átomos de esta orden de mil a diez mil átomos o sea si suponiendo que el spin de cada átomo es igual a uno entonces tendríamos diez mil magnetones de Bohr más o menos y qué hace que estas partículas permanezcan orientadas en la misma dirección es la interacción de exchange entre los spins es una interacción bastante fuerte pero una propiedad de esta interacción es la siguiente que es isotrópica ella no depende de ejes cristalográficos del material bueno en la influencia del campo magnético tenemos lo siguiente el efecto Siman aquí estoy comparando un átomo aquí tenemos un átomo y aquí el superátomo aquella es la suma de todos los átomos aquella partícula en el efecto sobre la acción del campo sobre la acción del campo magnético el spin de ese átomo sufre un desdoblamiento por el efecto Siman de los niveles atómicos desde más S a menos S y son discretos porque son contados dependiendo del valor del spin por ejemplo para el fierro 3 más el spin es 5 medios entonces va desde más 5 medios hasta menos 5 medios el desdoblamiento de los átomos ahora en un superátomo de aquella partícula pequeña los estados son representados por el número por esta expresión 2S más 1 solo que el spin ahora es un número muy grande o sea el desdoblamiento es casi un continuo entonces la energía que de interacción del momento magnético de la partícula con el campo aplicado es dada por esta expresión y en equilibrio térmico la probabilidad de que una partícula de este tipo forme un ángulo teta arbitrario en una temperatura cualquiera es dada por esta expresión y si hacemos un levantamiento estadístico de cuál es el magnetismo de esta partícula nosotros vamos a tener una expresión por estadística no favorecida veamos un ingrediente más a ser considerado la anisotropía magnética si nosotros no consideramos esta contribución energética y solo consideramos la interacción exchange que mantienen los espines orientados en la misma dirección en una partícula va a ser difícil explicar las aplicaciones de sistemas pequeños del día a día entonces es necesario incluir el ingrediente anisotrópico magnético en los cálculos bueno para resumir esa energía de anisotropía es representada por una expresión dada por esta aquí esa anisotropía puede tener varios orígenes pero aquí vamos a representar una anisotropía uniaxial dada por esta expresión relacionada con el tamaño de la partícula este b va a representar el volumen de esa partícula en estudio este k significa una constante energética llamada constante de anisotropía de esta forma ahora la energía a ser considerada es la energía de anisotropía y la energía de interacción con el campo magnético siempre considerando b como el volumen de la partícula y donde teta está dada representando en el gráfico resolviendo el problemita de esa energía para ver dónde están los máximos y mínimos se hace la derivada igual a cero y vemos que los extremos de esa energía se encuentran en estas dos en energía E1 y E2 y el máximo de esa energía resolviendo el problema daría una energía dada por esta expresión gráficamente tenemos lo siguiente energía en función del ángulo con relación al eje uniaxial aquí es la forma la dependencia angular de esa energía los dos mínimos se encuentran en cero y en pi en cero y en pi y en en cero la energía es la menor o sea negativa E1 y en en pi la energía es positiva E2 cierto y el máximo entre esos dos mínimos sería el máximo dado por esta expresión o sea existen dos orientaciones dos orientaciones posibles dos mínimos de energía posibles para el spin total de la partícula apuntar y es posible que esa partícula pase de un estado para otro de un mínimo para otro y para que pase de un mínimo para otro es necesario algún tipo de energía que lo haga realizar esa transición cierto entonces en campos pequeños y temperaturas bajas las partículas se encuentran bloqueadas en esos dos mínimos cierto si existe esa partícula en ese mínimo no existe energía térmica suficiente para el pasar de ese estado para este y esa partícula no tendría energía suficiente para pasar de ese estado para este de tal forma que esa partícula va apuntar verticalmente para arriba si la temperatura es pequeña lo máximo que va a hacer es oscilar con relación a esa dirección pero va siempre en medio apuntar en la dirección vertical para arriba y de igual forma en este otro lado siempre apuntando en la dirección correspondiente ahora cuando la temperatura es aumentada la partícula tiene energía térmica suficiente de tal forma que ella puede saltar sobre la barrera de energía y pasar de un estado para otro de tal forma que la dirección de ese spin ahora es aleatoria es claro que esta asimetría depende del valor del campo magnético si el campo magnético es cero esto aquí se iguala con ese mínimo se iguala con ese mínimo entonces cuál es el tiempo que caracteriza esa transición de un estado para otro ese tiempo es representado por un tiempo de relajación dada por una expresión de Arrhenius donde T0 es una constante de la orden de 10 a la menos 9 K es la constante de anisotropía y V siempre recordando que es el volumen de la partícula K minúscula Boltzmann y T la temperatura entonces ese tiempo de relajación con el tamaño de la partícula que está en el exponente esa dependencia exponencial es muy fuerte aquí yo hice una tabla de algunos valores solo para ejemplo consideremos la temperatura ambiente y partículas nanopartículas o partículas pequeñas de cobalto y partículas pequeñas de fierro aquí las constantes de anisotropía de cobalto ligeramente mayor una orden de mayor una orden mayor que partículas de fierro en unidades de ergeos por centímetro cuadrado y considerando las partículas esféricas aquí nosotros tenemos si tenemos partículas de 4.4 nanómetros el tiempo de relajación dada por aquella expresión es la orden de 10 a las 5 y para que ese tiempo cae bastante con una ligera disminución de tamaño para para el fierro ya el tamaño para ser de la orden 10 a la 6 es un poco mayor debido a la constante de anisotropía ser también menor y una variación pequeña del tamaño hace con que ese tiempo de relajación caiga bastante y es claro que el tiempo de relajación depende de la temperatura que hace aquella transición de un estado para otro bueno si el material es subdividido en partículas extremamente finas o sea de la orden de nanómetros podemos observar la fluctuación de la dirección de la magnetización ¿cierto? eso por causa del efecto térmico de tal forma que la media vectorial del campo hiperfino ahora ya refiriéndonos a espectros Mosbauer se anula por el efecto térmico ¿cómo se observa esa transición de estado bloqueado para estado desbloqueado? aquí nosotros estamos mostrando espectros Mosbauer si no me acuerdo bien estos espectros fueron obtenidos para magnetita nanopartículas de magnetita si no me acuerdo de unos 6 a 7 nanómetros yo me olvidé de colocar aquí veamos aquí en temperatura baja dijimos que los dos estados mínimos de energía son bien estables quiero decir la partícula se encuentra con mayor probabilidad en esos dos mínimos y el espectro Mosbauer muestra seis líneas en este caso es esencialmente seis líneas pero como la partícula es tan pequeña mismo en temperatura de 17 ya se observa la relajación o sea dependiendo de la distribución de tamaños que yo tengo en mi sistema algunas partículas aquellas principalmente aquellas que tienen que están en la distribución en la región de tamaño mayor van a tener un tiempo de relajación mayor de tal forma que ellos van a reflejarse en un sexteto y aquellas que se encuentran en la región de distribución de menor tamaño ellas no tienen el tiempo de relajación adecuado de tal forma que van a mostrar un espectro paramagnético en este caso un doubleto es claro que para observar solo un sexteto necesitaría disminuir esa temperatura tal vez en 4 o 4 kelvin que es la temperatura de helio líquido aquí yo tenga un sexteto único voy aumentando la temperatura el efecto térmico se hace cada vez más importante o sea la distribución de tamaños aquellas partículas en la distribución de tamaños aquellas partículas que comienzan a tener un tiempo de relajación menor que el tiempo del árbol comienzan a participar de la relajación y el sexteto cada vez va desapareciendo hasta en 55 kelvin aquí están viendo que poco sexteto y más doubleto que es en esa temperatura casi la mayor parte de las partículas de la distribución de partículas ya están en estado de relajación de pasar de un estado para otro y muestra un espectro paramagnético un espectro paramagnético está representado por un doubleto y un espectro magnético por el sexteto bueno aquí estoy mostrando más o menos un cálculo de lo que se vio en esos espectros Mosbauer experimentales nuevamente una fluctuación es lenta cuando ese tiempo de relajación es mucho mayor que el tiempo del árbol y esa fluctuación es rápida cuando sucede lo contrario aquí se muestra unos cálculos que se encuentra en varios libros de espectroscopía Mosbauer para estas condiciones el campo hiperfino de 55 tesla un tiempo del árbol de 4 por 10 a menos 9 segundos aquí entonces qué estamos viendo aquí cuando ese tiempo de relajación es bastante grande comparado con ese tiempo del árbol tenemos el sexteto bien definido va disminuyéndose ese tiempo de relajación aquí aquí todavía no se siente nada pero aquí ya comienza a sentirse el efecto de la relajación va disminuyendo aquí se siente cada vez más aquí más aquí más hasta colapsar en línea única bueno experimentalmente se observan efectos del tamaño del tamaño en esa relajación aquí nosotros tenemos nanopartículas o partículas pequeñas de magnetita y aquí cuál es el espectro Mosbauer de ellas por ejemplo nanopartículas de magnetita de tamaño grande 150 es un tamaño relativamente grande para esas nanopartículas cierto la estructura aquí nosotros tenemos que la estructura hiperfina de esas nanopartículas si ustedes reparan bien aquí son dos sextetos eso es una propiedad de ese material ese material contiene fierros en dos sitios cristalográficos llamados de sitio octaédrico y tetraédrico y cada uno de ellos con con estado de valencia diferente todo esto aquí es a temperatura ambiente si no está escrito o consideren esto a temperatura ambiente y entonces debido a esa diferencia de estados de valencia de esos dos fierros en dos sitios cristalográficos diferentes tenemos dos excesos magnéticos cuyas intensidades estarían relacionadas con la población de esos fierros en los sitios correspondientes ahora esa misma nanopartícula sea por cualquier proceso disminuyó de tamaño para 15 nanómetros y ahí se siente ya el efecto de relajación debido a ese tamaño están viendo que las líneas comienzan a alargarse todavía es posible observar dos excesos ahí ahora entra la duda la siguiente duda esos dos excesos están relacionados con los dos sitios cristalográficos o esos dos están relacionados con el desorden que está introduciéndose al disminuir de tamaño de cualquier forma el efecto de relajación está comenzando a ser más eficiente ahora cuando esa nanopartícula llega a un tamaño de 5 nanómetros el efecto de relajación es mucho más fuerte que el efecto magnético hiperfino pero a pesar de eso observa algunos rastros todavía de sexeto magnético y lo y lo que tiene lo que se observa mayormente es el dubleto que ahora sería la parte partículas casi todas en estado de relajación o sea es un colapso de sexeto para dubleto bueno aquí el efecto de temperatura en nanopartículas de 5 nanómetros aquí nosotros vemos espectros Mosbauer a diferentes temperaturas a temperatura baja donde los efectos de relajación son no son muy fuertes cierto y voy aumentando la temperatura el sexeto comienza a coexistir en este caso aquí con el dubleto mal resolvido y va disminuyendo la temperatura hasta desaparecer el sexeto en la temperatura ambiente y aparecer solo un dubleto que significaría que toda todo mi sistema toda la distribución de partículas relajó observen lo siguiente como tenemos una distribución de tamaños y según aquella relación de arrenios a un tamaño tenemos una temperatura propia de bloqueo cierto entonces a toda distribución de tamaños podemos asociarle una distribución de temperaturas de bloqueo cuya relación con el tamaño está dada por esa por esa relación no no bueno yo quería terminar la clase de hoy el aula de hoy hablando un poco más de otros métodos de estudio de espectroscopia Mosbauer el profesor el profesor Rojas conoce un poco mejor que yo esa otra técnica que voy a hablar la profesora Donofri también entonces hasta ahora el método Mosbauer que yo mencioné es todo por transmisión o sea tengo una fuente radioactiva a la cual se le aplica un efecto Doppler para corregir la frecuencia ella emite una radiación que llega hasta la muestra y dependiendo de la temperatura esa radiación es absorbida y una pequeña parte pasa para el detector y ese detector a través de la electrónica muestra el espectro Mosbauer apuntando para abajo ¿cierto? ahora una técnica bastante útil es cambiar un poco la geometría en lugar de hacer un espectro por transmisión se puede hacer obtener un espectro por reflexión ¿cierto? o sea cerca de la muestra colocar un detector de tal forma que ese detector capte el resultado de la interacción de la radiación con la muestra ¿cierto? emisiones de radiación secundaria son importantes en este método que es llamado de reflexión ¿no? de reflexión y esta técnica es adecuada para captar en algunos casos los rayos X que son producidos por la interacción de la radiación con los niveles atómicos o por la conversación de radiación gamma en electrones que son expulsados de los niveles K, L y M de los niveles atómicos ¿cierto? de tal forma que entre más emisiones entre más emisiones de electrones vamos a mencionar salgan de esa muestra mayor va a ser el señal captado por ese detector de tal forma que en ese caso en geometría de reflexión vamos a tener un espectro similar a aquel ¿cierto? muy similar si es la misma muestra con parámetros y perfiles similares pero con el espectro apuntando para arriba ¿cierto? bueno aquí yo estoy representando todas las posibles interacciones de la radiación con el átomo en el caso átomo de fierro a ser estudiado del fierro 57 unas radiaciones que no hacen efecto Mosbauer y las radiaciones resonantes que podrían nos facilitar la observación del espectro Mosbauer fotones para geometría de transmisión los rayos gamma y estas radiaciones producidas por la interacción del rayo gamma que sale del núcleo con los orbitales atómicos producen electrones de conversión de las diferentes camas de los diferentes niveles niveles atómicos y aquí es interesante mencionar lo siguiente como esos electrones esos electrones vamos a mencionar vamos a mencionar los electrones ellos salen de la de la muestra ellos tienen un camino libre medio limitado si la muestra es relativamente gruesa bastante ancha es claro que la radiación gamma entra y atravesa esa muestra dependiendo de la espesura efectiva y se produce esos electrones de conversión en toda la muestra solo que aquellos que llegan al detector por reflexión son aquellos que están cerca de la superficie eso es interesante porque esa geometría es factible estudiar efectos de superficie en muestras o también puede estudiarse muestras que no pueden ser colocadas en forma de polvo pero son bastante espesas o gruesas para hacer estudios por el método de transmisión de cualquier forma aquí vamos a mostrar un ejemplo quiero decir la detección de esos electrones de conversión es una técnica llamada SEMS y lo que se detecta son los electrones aquí tenemos un ejemplo de una cámara SEMS para detectar los electrones aquí tenemos que la muestra en una cámara tipo una cámara de contador proporcional porque aquí tenemos un gas adecuado esos electrones que salen de la muestra a través de procesos de interacción con el gas llegan a un detector que es representado por un hilo conductor a alta potencia y positivo de tal forma que facilite captar los electrones que son de carga negativa y llegan a ese hilo de tal forma que se produce la señal eléctrica lo que es detectada y interpretada a través de un espectro Mosbauer por ejemplo aquí de magnetita con picos para arriba la fuente incide en la muestra y ella expulsa electrones que son captados por el hilo aquí un ejemplo yo quería terminar con este ejemplo aquí son dos espectros Mosbauer medidos por las dos técnicas por transmisión y por SEMS aquí llamado por eSEMS a pesar de ser la misma muestra las informaciones que se obtienen de esos dos espectros son completamente diferentes por transmisión como es una técnica que observa que mira que consigue mirar toda su muestra toda la espesura de la muestra se ve tres dubletos tres dubletos que fueron asociados con fierro dos más dos dubletos con fierro dos más A y B es un material vitrocerámico no sé exactamente la fórmula y un dubleto con fierro tres más probablemente no sé detalles pero probablemente para antes de hacer esta medida ajustar este espectro fue bien difícil y lo más fácil fue tener que ajustar con dos con dos dubletos y aquí fue difícil conseguir ese tercer dubleto ahora se hace una medida SEMS observen lo siguiente solo este dubleto aquí fue observado y estos dos no y esto fue interpretado como que los iones de fierro tres más están concentrados en la superficie de la muestra en una región de la superficie de la muestra de tal forma que ellos me dan la señal para esta técnica por reflexión y también debe existir en todo el espectro obtenido por transmisión solo que con intensidad menor ya que representa solo la región de la superficie o sea ese método de Mossbauer es bastante útil y bastante usado y el profesor Rojas la profesora Donofrio aquí de la UCB cuentan con por lo que estaba conversando ustedes están comenzando a trabajar con esa técnica y es bastante interesante bueno entonces con esa aula termina las clases que yo vi y espero que haya sido bastante útil y que a pesar de haber sido corrido son tres días dar un curso de espectroscopía Mossbauer digamos así pasé muchas cosas corriendo pero las notas de aulas las anotaciones de las tres aulas van a estar a disposición de todos los matriculados en el curso o sea van a tener acceso solo solicitar para los organizadores para profesor John y Anuar y espero que haya sido útil y haber contribuido de alguna forma para los estudiantes que están en formación conocer una técnica que es bastante útil fácil de trabajar no muy cara claro que tiene algunos inconvenientes como tener que comprar fuente radiactiva porque tiene un tiempo de vida útil y periódicamente hay que estar comprando fuentes radiactivas pero comparado con otras técnicas es una técnica bastante de fácil uso de tener en un laboratorio entonces gracias y doy la palabra para los que tengan alguna pregunta alguna duda en la UDA hay una pregunta profesor si si dile ok buenos días el 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 desdoblamiento cuadrupolar parece que bueno se ve claramente los espectros que desaparecen cuando aumenta la temperatura a que se atribuye eso vamos a vamos a ver creo que pasa un poco más un poco más un poco más un poco más aquí es aquí en este caso en este caso yo imagino no tengo detalles de la estructura pero lo siguiente la primera cosa que tenemos aquí es lo siguiente nosotros tenemos un íon de fierro cuyo desdoblamiento cuadrupolar tiene una fuerte dependencia térmica o sea es el fierro dos más no es el fierro tres más porque el fierro tres más no tiene una una dependencia térmica la primera cosa y la segunda es la siguiente que debido a ese efecto térmico el desdoblamiento cuadrupolar en bajas temperaturas es grande y cuando va disminuyendo la temperatura él va a cero y eso debe estar relacionado con las propiedades de simetría del tetrágono en el cual el fierro se encuentra en este caso sería eso habría que tener más detalles de la estructura para responderte con más con más firmeza o más certeza de lo que está sucediendo respondí a tu pregunta ¿me entendió? ok hay otra pregunta en el caso del ejemplo que usted coloca que desaparecen las líneas cuando hablaba de 3-0-1 o 1-0-3 por el efecto de la creo que de la desmagnetización o por la dirección de la radiación es para la misma muestra es para el mismo compuesto ¿con qué propósito se hace? pasa un poco más en este caso exacto es el mismo compuesto es una lámina de fierro alfa fina fina lo suficiente como para producir un efecto por transmisión entonces es la misma lámina en los tres casos y solo lo que lo que varió en cada uno de ellos es que el campo magnético aplicado es en diferentes direcciones aquí en la primera parte no existe un campo magnético aplicado entonces se observa el espectro Mosbauer como debe ser una muestra anisotrópica se aplica el campo magnético y se cumple la condición de que la línea 2 y 5 tengan una intensidad nula por aquel parámetro aquel factor dependiente del ángulo y aquí la dirección del campo magnético fue de 90 grados con relación a la dirección de la radiación esa es la única variación que se hizo en esa muestra es solo por efecto de dirección de aplicación del campo magnético sí y temperatura no cambia la temperatura ambiente ok la otra pregunta es en el caso de estudios de óxido por ejemplo producto de corrosión se pueden diferenciar perfectamente los óxidos usted tiene experiencia en este aló usted tiene experiencia en este tipo de si se puede diferenciar perfectamente el F2 o 3 o con el F3 o 4 como como sí yo voy a responderte con una medida que yo hacía hace tiempo espero acordarme bien de los detalles yo me acuerdo que en la época había una un colega mío un estudiante en la época en la universidad de San Pablo en Brasil él estaba interesado en estudiar el efecto del medio ambiente en en algunos no me conociera películas o o pastillas que contenían fierno que contenían óxido de fierno entonces ¿qué hacía él? él colocaba esas pastillas en diferentes lugares de la ciudad de San Pablo en San Pablo tiene bastantes problemas ambientales con relación a polución a polución entonces el objetivo de él era ver cómo cambiaba con el tiempo que se colocaba esas pastillas o películas cómo cambiaba el estado de oxidación del material ahí él llevaba para hacer los espectros Mosbauer al laboratorio en ese caso era por técnica SEMS era por SEMS por reflexión y él observaba cómo cambiaban las la parte superficial de las películas en función del tiempo y obtenía espectros Mosbauer hacía desgaste superficial para ver cuál era la profundidad de ese efecto entonces la técnica SEMS es la más adecuada para estudiar efectos de corrosión y es posible es claro que tiene una limitación de tener una profundidad de aproximadamente 200 o 300 nanómetros pero es posible de estudiar efectos de corrosión en materiales de ese tipo ¿me entendió? ok tengo una última pregunta hay algo por ahí en la lámina que decía con respecto a la resolución me decía el ancho natural de la línea define el límite de resolución de la técnica puede explicar un poco más y pasará al del continuo volviendo disculpa es para el otro lado aquí un poco más próxima próxima para abajo ahí sí te refieres a esto ¿no? sí exacto entonces aquí decimos lo siguiente esa ese ancho natural primero ¿qué es ancho natural? tenemos idealmente tenemos el material digamos así los niveles nucleares el nivel excitado naturalmente tiene un ancho relacionado con el tiempo con la vida media del estado de excitación dada por el principio de Heisenberg ¿cierto? entonces él tiene un ancho natural a eso le decimos ancho natural ¿ya? ahora como ese nivel no es una línea única es un ancho para que cualquier desdoblamiento de ese nivel que en el caso de fierro es nivel tres medios nivel nuclear tres medios para que sucede un desdoblamiento por efecto de campo magnético un efecto Zeman es necesario es necesario ese desdoblamiento de los niveles nucleares sea mayor que ese ancho natural porque si es menor que ese ancho natural no va a darse desdoblamiento ninguno se observaría desdoblamiento a cualquier campo magnético si ese nivel tres medios de fierro la largura sería nula sería una línea idealmente única ¿me entendió? sí desde la UDO no hay más preguntas profesor gracias ¿hay alguna otra pregunta de la ULA? ULA o no sé parece que no allá va no puede ser uno de los dos nosotros también estar abajo con la de la Gracias. Bueno, repito, en la de 150 nanómetros parece que hay una inversión de las posiciones, o sea, pareciera que no fuera inversa, sino directa, ¿ok? Y, bueno, eso yo lo he visto, yo lo he visto en magnetita natural, yo he visto el primer espectro. El segundo espectro es muy, muy parecido a uno que hicimos nosotros en PVA, o sea, magnetita en PVA, y era más o menos de ese tamaño. Pero lo que me llama la atención es el, porque esos son espectros a ambiente, y entonces al 5 nanómetros da un doblete, y debería ser un cinglete, nada más un cinglete, porque es simetría cúbica, y si es simetría cúbica no hay desdoblamiento cuadrupolar. Entonces, porque yo hice una medida a una industria petrolera que estaba haciendo magnetita por combustión, y daba un cinglete nada más, ancho, pero daba un cinglete, y recientemente también hicimos unas muestras de magnetita que ambiente dan un cinglete más un cesteto, ¿no? O sea, hay una distribución de tamaño, entonces me llamaba la atención si ustedes han analizado más esos espectros. La primera cosa, bien, esos espectros, yo los tomé de referencia, no son míos, pero yo concuerdo con su observación de que aquí parece haber una inversión, entonces tal vez sería una, 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 sí. Ahora, aquí, observar un cingleto, ya, ahora, por experiencia mía, yo observé siempre dobletos en magnetita, ¿sí? Sería línea única si no existiese desdoblamiento cuadrupolar en esos sitios. Recuerden que tenemos tetraedro y octahedro. Simetría cúbica. Observé dobleto. Sería una de las explicaciones, habría que ver de... Porque la magnetita cúbrica tiene un acoplamiento cuadrupolar cero. Cero, cero. Cero, cero. Una de las explicaciones es distorsiones en la simetría de esos sitios, ¿no? Por causa del tamaño que yo... Cuando observé, en dos casos, también tiene un cingleto. En este caso, y es bien común observar dobleto, ¿no? Tal vez sea por las distorsiones introducidas en la estructura, ¿cierto? Ahora, aquí, en ese tamaño, debemos pensar lo siguiente. Tenemos que tener una garantía, y tal vez esa sea la garantía de que sea realmente magnetita. Magnetita, ¿no? Porque es muy fácil pasar de magnetita para maguemita. ¿Sí? Es muy fácil. Es solo crear vacancias en mi estructura que pasa de un compuesto para otro. ¿Tá? ¿Tá? Otra explicación para tener un dobleto aquí, tal vez sea la formación de otra fase que no esté relacionada exactamente con la magnetita. ¿No? Pero, por ejemplo, aquí es una observación que yo hice, y es una cosa que yo también me gustaría estudiar con más detalle, y es una cosa que voy a hacer. O sea, que, todo bien, a pesar de tener, de observarse o de tenerse una estructura magnetita, recordemos lo siguiente, que nosotros tenemos nanopartículas extremamente pequeñas. 15 nanómetros ya son pequeñas, ¿cierto? Y dependiendo de la técnica de preparación, tal vez las técnicas químicas sean las más adecuadas para evitar cualquier tipo de perturbación de la estructura. Ahora, si nosotros tenemos una técnica menos, más grosera, por ejemplo, ball milling, mohillo, ahí vamos a tener que, en lugar de tener una estructura completamente ideal en toda mi nanopartícula, yo puedo tener alguna espesura superficial con bastante desorden y un centro, un núcleo con estructura magnetita ideal. Esas dos regiones van a producirme espectros Mosbauer completamente diferentes. Y probablemente, aquí, en este caso, ya no pueda aplicar lo que era ideal para magnetita de tamaño grande, y asociar los sextetos que tienen una largura relativamente grande, para decir que cada sexteto está relacionado con las regiones correspondientes. Con el ancho, cuando dije largura, es ancho. Otro. Otro. Ok. No, yo no pienso que exista limitación. Las limitaciones que podrían imponerse sería, por ejemplo, la concentración del átomo a ser estudiado, por ejemplo, fierro. Si yo preparo, por ejemplo, un material que tenga un porciento de fierro y quiero hacer Mosbauer, va a ser difícil observar Mosbauer. Ahora, si tiene una buena cantidad de fierro, puedes tener el espectro más complejo del mundo, pero vas a tener espectro Mosbauer. ¿Pero si previamente debo conocer la cantidad de hielo en esta muestra, independientemente de cuantos son los componentes? Exactamente. Es necesario conocer. Por ejemplo, últimamente yo estaba intentando hacer un rutenato, un rutenato, un óxido de rutenio. Lantano-rutenio, la fórmula era Lantano-2-rutenio-O5. Es un rutenato que tiene propiedades interesantes, por causa de rutenio y transiciones de fase y tal. Y ahí yo quería investigar cuál es la propiedad de ese material. La siguiente, que arriba de 160 Kelvin, él tiene un comportamiento paramagnético y abajo de esa temperatura, las medidas de magnetización dicen que indican que el momento magnético de rutenio desaparece, por propiedades de los niveles atómicos de rutenio y tal. Pero ya existen estudios que dicen que no desaparece el rutenio y se demostró eso experimentalmente, que los rutenios, abajo de esa temperatura, se acoplan antiparalelamente. Aparte de una transición estructural, los rutenios se acoplan antiparalelamente, los espines, y por grupos de dos, por dímeros. Eso hace que en media la magnetización sea nula. Entonces, ¿qué quería yo hacer? Dispersar, difundir átomos de fierro enriquecidos en pequeña cantidad para evitar problemas introducidos por átomos extraños. En el sitio de rutenio, para ver si todavía tiene momento magnético o no. Entonces, cuando yo hice con muestras sin ser enriquecida, el señal con 5% de fierro no observé nada. Entonces, es una limitación realmente, es una limitación cuando se trata de muestras, cuando se quiere estudiar soluciones sólidas, por ejemplo. Gracias. 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 Gracias.